Si has intentado mejorar en las dinámicas sociales, ¿esto te ha pasado alguna vez? Seguro. Va todo fantástico. Existe esa conexión entre la chica que te gusta y tú. Y de repente, cuando le pides el teléfono, o el WhatsApp, o el Facebook, o le preguntas si le apetece subir a tu casa, sale de estado. De repente todo cambia, es como que las alarmas se activan. Pip, 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 pip. Esa chica cambia completamente, se pone a la defensiva y todo se va al traste. Te ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Es lo que llamamos el FF, factor fulana. Que lo que quiere decir es que básicamente a ninguna mujer le gusta sentirse o ser percibida como fácil o poco selectiva. Y hay varias cosas, hay varios activadores de este FF. Por lo tanto, si tú eres capaz de desactivarlos, va a fluir todo maravillosamente. Oye, ¿cuál es el primer activador? El primer activador es la atención. Oye, ¿dónde está puesta la atención de la interacción? Y fíjate que digo la atención de la interacción. No digo su atención. ¿Por qué? Porque tenemos eso del contagio emocional. Y ya tienen más ni lo más espejo, absorben toda esa información. Por lo tanto, perdón. Si tú estás fijándote en la escalada, en esos avances, si tú estás nervioso en esos momentos, si tú pones demasiado, si te fijas demasiado, si pones demasiada atención en eso, se lo vas a contagiar a ella. Y ya enseguida va a decir... Se le va a activar el factor fulana. Van a saltar las alarmas y game over. Por ejemplo, imagínate que estáis subiendo a tu casa y en el ascensor, en lugar de estar divirtiéndoos, hablando de su vida, de la tuya, de tus objetivos, de lo que hace ese momento especial, se produce un silencio de estos incómodos. Pues el problema no es el silencio. El problema es que ella probablemente entonces ponga la atención en la escalada, en lo que está pasando. Uy, este está a punto de pasar. Este tipo de cosas las sacan de estado. Este tipo de cosas activan su factor fulana. Por eso tu obligación, tu trabajo, es utilizar los desvíos de atención. Por ejemplo, en esa escena que hemos pensado, ¿no? Que seguramente te habrá pasado justo cuando estéis subiendo a tu casa, o al hotel, o al coche, o a donde sea. Que puedan ocurrir cosas. En esos momentos, o cuando le pides el teléfono, o sea, si le pones demasiada atención al número. Oye, quiero tu número, quiero tu número. O dame tu WhatsApp, dame tu Facebook. Entonces, de hecho es que se activa casi un piloto automático en ella, porque lo ha visto tantas veces. Y todo eso automáticamente activa sus alarmas, activa su factor fulana. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es, como te digo, utilizar desvíos de atención. Y sobre todo, el desvío de atención es un tipo de maximizador. En general, maximizarte tú, maximizarla a ella. Si tú te maximizas a ti, si tú estás experimentando emociones intensas que no tienen nada que ver con la escalada, no tienen nada que ver con esos avances. Si tú te centras en tu perspectiva del yo, con el filtro subjetivo. Hablas de tus objetivos en la vida, de tus metas, de tus sueños, o de los suyos. O de qué es lo que le hace especial, su hada, H-A-D-A, lo que hace de su apariencia, de lo que dice, de lo que ambos compartís. O simplemente, cosas con las que conectáis, o con las que no conectáis. El caso es que toda esa escalada se tiene que producir como algo completamente natural, por tu parte. Es decir, tu atención no puede estar en eso. Es algo que tienes que dar por sentado, y es algo que tienes que hacer, porque si no lo haces, vas a frusquear. Es decir, si la interacción no va a ninguna parte, pues no va a ninguna parte. Y es tu responsabilidad hacerte cargo de esa escalada. Ella no lo va a hacer. Es tu responsabilidad llevar la iniciativa. Pero también es hacer que toda esa experiencia, que toda esa película que tú le estás ofreciendo, no tenga como argumento principal, voy a escalarte. Imagínatelo así si quieres. Una película. En todas las películas siempre hay alguna pantalla. Ya estés en el cine, o la estás viendo en una tableta, o en tu ordenador, siempre va a haber una pantalla de por medio, ¿verdad? Pero a que nadie se fija en la pantalla. Todos nos estamos fijando en los protagonistas, en el argumento, en lo que va a pasar, en la intriga. Pues con esto ocurre lo mismo. Lo que va a pasar entre ella y tú, todas esas escaladas, todos esos avances, eso es como si fuera la pantalla. Eso tiene que estar ahí. Tú tienes que encargarte de que esté la pantalla, porque si no hay pantalla, no hay película. Pero lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es llevar la atención a la pantalla. Tienes que llevar la atención a la película. Y la película, como te he dicho, no tiene que tener nada que ver. Otra cosa que puede activar su factor fulana. La situación. La situación. Repito, la situación. ¿En qué situación te encuentras con ella? Porque es que a lo mejor esa señora que está ahí al lado es su madre o su tía. O a lo mejor ese fisgón que está así como mirando muy atento es su jefe celoso. O a lo mejor está jugándose su puesto de trabajo. O a lo mejor está cerca de esas amigas locapollas que le tienen como envidia. Y no van a permitir bajo ningún concepto que ella se lo pase bien y ellas no. Con lo cual van a hacer que ella se sienta mal. Van a presionarla. Van sutilmente a hacer que se sienta amenazada. Van incluso a hablar luego mal entre ellas o con otras amigas. O básicamente a mancillar su reputación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que recabar información. Así es como desactiva su factor fulana. Recabando información. Es decir, sabiendo lo que está pasando. Sabiendo de qué situación hablamos. Número dos. Haciéndole saber que tú sabes. Repito, no basta con que tú sepas. Tienes que además hacerle saber a ella que tú sabes. ¿Por qué? Porque ella valora mucho esa reputación. Ella no quiere ser percibida como fácil o poco selectiva. Todo eso activa su EFF. Y es muy importante que ella entienda que su reputación está en buenas manos. Por lo tanto, si ese chico que está ahí es su jefe celoso. O esa mujer puede ser un familiar. O esas amigas o lo que sea. O el entorno en el que está no es favorable. Tú tienes que o bien darle pistas de que te estás interesando por eso. De que controlas. De que vas sobre seguro. De que no eres como un elefante pisando en una cacharrería. Si ves que es completamente imposible. Le vas a dar a entender que en ese momento no vas a intentar escalar. Porque no es seguro para su reputación. Porque insisto. ¿Quién es el protector de su reputación? Efectivamente. Tú. Tú tienes que ser el guardián de su reputación. Si ella tiene esa seguridad. Va a estar infinitamente más cómoda contigo. Por lo tanto, vas a escalar disimuladamente si lo puedes hacer y el entorno te lo permite. Haciéndole saber que su reputación está a salvo. Y si en ese entorno simplemente no te lo permite, lo vas a dejar para otro momento. Y le vas a hacer saber, con indirectas, con pequeños guiños, que lo dejas para otro momento. No porque no te guste, no porque no tengas lo que hay que tener para, como te he dicho antes, cargar con la responsabilidad de la escalada. Sino simplemente porque eres el protector de su reputación. Porque no eres ese elefante destrozando la cacharrería. Vamos a suponer que haces estas dos cosas bien. Vamos a suponer que estás cuidando de su reputación y que la estás maximizando. Que el argumento de la película no es la escalada. Que estás utilizando los DDAs, desvíos de atención. Pero que aún así no hay manera. Que cuando, que ella es muy cordial, muy simpática, jiji, jaja, todo muy bien. Pero cuando intentas escalar, pip, cambia completamente. ¿Qué está pasando ahí? Pues entonces, amigo mío, es altamente probable que tengamos un problema de valor. Puede que no estemos proyectando valor. Bien porque no sepamos proyectarlo. Bien porque es que tengamos muy poquito valor. Esto también pasa mucho. Yo he tenido alumnos que tienen cantidades colosales de valor, pero no sabían subcomunicarlo. No sabían subcomunicarlo por medio de DDAs, demostraciones de alto valor. O si lo hacían, pues igual parecía que lo estaban intentando demasiado. Con lo cual eso también termina siendo una DEF, una demostración de escaso valor. Porque pides valor a EF, valor a tres cuidadores, no te quiero martirizar con eso. Lo importante es que tú tienes que ser capaz del valor que tienes ser capaz de subcomunicarlo. Por ejemplo, imagínate que hablas alemán. Mola mucho que hables alemán. Pero ya no lo sabe. En cambio, si tú hablas alemán y le dices, oye, mira, es que yo hablo alemán. Pues ahí lo estás intentando demasiado. Estás palmando porque estás perdiendo valor a EF, valor autodescualificatorio. Te estás esforzando demasiado y ya sabes que los ganadores no se esfuerzan demasiado para ligar. En su vida sí, haciendo vídeos sí, levantando proyectos sí, persiguiendo lo que quieren sí, en el gimnasio sí. Pero no se esfuerzan para ligar porque todo eso les viene. Y las chicas lo saben, sobre todo las chicas atractivas. Volvemos al ejemplo del alemán. Tú no le puedes decir, hola, hablo alemán. Y empezar ahí a vacilarle, diciéndole cosas en alemán. Porque es intentarlo demasiado. Lo que tampoco puedes hacer es que ella no se entere de que hablas alemán. Porque entonces tienes todo ese valor, pero ella no lo está viendo. Es como un valor sumergido. ¿Qué es lo que podrías hacer? Por ejemplo, pues, no sé, dejar un libro en alemán, una novela en alemán, en el asiento del acompañante del automóvil. Por decir algo. Entonces ella te dirá, uy, ¿es alemán? ¿Qué pasa? O a lo mejor en tu smartphone podrías tenerlo todo en Alemania. ¿Cómo? Pero esto está en alemán. Ah, sí, no te lo he dicho. Bueno, tal. Soy bilingüe. Lo vas captando. Pero, ¿qué ocurre si no tienes cualidades de alto valor? ¿Qué ocurre si no tienes cualidades de alto valor? Pues que te va a resultar muy complicado proyectar valor. La buena noticia es que estás en el proyecto adecuado. Porque los Kaizenekas estamos en un camino que hace inevitable, por definición, que vayamos ganando valor sólido. Porque es parte de nuestra filosofía. Porque es parte de nuestro estilo de vida. Porque todo lo que hacemos tiene, insisto, como consecuencia inevitable que nuestro valor aumente. Si te falta valor, no te preocupes. Embárcate. Súbete a nuestro tren. Hazte un Kaizeneka y te garantizo que tu valor no hará más que subir y subir y subir. Existe una cuarta posibilidad por la cual se pueden activar sus alarmas, su factor fulana y se puede ir todo al traste. Puede que esa chica, su pasado, por lo que sea, la haya traumatizado. Entonces, sea lo que yo llamo una moncilla. No lo digo de forma despectiva. Es que hay mujeres que han sufrido ciertos traumas, se han sentido a lo mejor muy utilizadas. Es que todos los chicos buscan lo mismo, solo me quieren para una cosa, tal y cual. Y entonces desarrollan esa especie de trauma que se bloquean cada vez que perciben que un chico quiere escalar con ellas. Y son lo que llamamos nosotros monjivíctimas. ¿Qué haces con una monjivíctima? Yo, personalmente, personalmente, les puedo dar un poco de cariño, un poco de comprensión. Pero vamos a hacernos una pregunta. A un ganador, ¿qué le importa más? ¿Su vida? ¿Qué depende de él? ¿O la de otros? Dicho de otra forma, ¿ser una monjivíctima es su problema o es el tuyo? Y no lo digo, insisto, no lo digo de forma despectiva. Pero si tú tienes esos problemas, chica, pues arréglalos. No pasa nada. Y ya hablaremos cuando los hayas solucionado. Yo también tengo mis problemas, los soluciono. Y no los tienes por qué pagar tú. Yo soy una persona que cuando me gusta una chica, pues me gusta escalar. Con lo cual, no voy a pasar mucho tiempo. No voy a invertir. Desde luego, no voy a invertir ni atención, ni recursos, ni tiempo, ni energía en una monjivíctima. Y ellas lo van a captar rápidamente. Entonces, van a tener dos opciones. O dejan de ser monjivíctimas, o se ponen las pilas, o siguen con su monjivíctimez. Y ya os encontraréis cuando lo hayan superado. De la misma forma que yo, pues cuando tengo una depresión, pues mira, no quedo con chicas. Porque en ese momento no me apetece volcar toda mi mierda sobre alguien. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. También cabe la posibilidad de que sea una monjivíctima contigo. Es decir, se queja de otros chicos, te sola miguea, bla, bla, bla. Es que todos los chicos se aprovechan de mí, tal y cual. Y tú estás viendo cómo los demás chicos obtienen lo que ellos quieren. Pero contigo se hace la monjivíctima y jamás vas a escalar con ella. Lo que te he dicho antes de lo que hace un ganador es doblemente cierto. En el momento que tú estás alimentando esa interacción con una monjivíctima, independientemente de que tengas razón o no. O sea, algunas lo tendrán, otras a lo mejor se hacen la monjivíctima contigo y no con otros chicos. Cuando lo haces ya estás gusaneando. Y automáticamente, instintivamente, porque ha visto tantos gusanos, rápidamente te mete en la categoría, en el saco de los gusanos. Y no tienes nada que hacer. Ni con ella, ni con tu vida. Y eso es lo peor. Porque vas a estar invirtiendo recursos que podrías estar invirtiendo en aumentar tu valor sólido, en desarrollar una vida, en practicar el arte marcial de la felicidad de Ned Kaizen, con una monjivíctima con la que no vas a llegar a ningún lado. Así que mi consejo es, si esto te pasa mucho, si todas las chicas con las que te relacionas son monjivíctimas, algo falla y entonces el problema ya no son ellas, entonces el problema eres tú. Por lo tanto, de verdad, hazte Kai Zeneca, trabaja en ti, dedícate a tu vida y adquiere experiencia. Porque la experiencia también te va a ayudar mucho a calibrar rápidamente, bueno, esta chica realmente tiene un problema, o esta chica solo tiene un problema conmigo y con nosotros, no. Con lo cual, el problema soy yo, no es ella. ¿Entiendes? Siempre hay que ver de quién es el problema. El problema es de ella, el problema soy yo. Y todo esto, la experiencia, el estudio, aprender de verdad nuestro método, todo eso te va a ayudar muchísimo. Recapitulando, hay cuatro cosas sobre todo que la van a sacar de estado, que van a activar su factor fulana, sus alarmas, que van a hacer que cada vez que escalas, la cosa se eche a perder. Número uno, la atención. Acuérdate, ¿dónde está puesta la atención de la interacción? Acuérdate, no solo es su atención, es la tuya también. Porque si tú te centras en la escalada, se lo vas a contagiar a ella. Número dos, la situación. ¿Vale? La situación. Tienes que entender si esa situación es desinhibitoria o inhibitoria. Entender las razones, lo que ocurre, sacar esa información y hacerle saber que tú sabes, para que se sienta segura, para que ella diga, joder, es que con él... Mira, mi reputación nunca está tan segura como con este chico. O sea, con lo cual, si yo me tengo que relajar con alguien, si me tengo que sentir cómoda con alguien y dejarme llevar, va a ser con él. Número tres, tu valor, amigo mío. Tu valor percibido y tu valor sólido. Tu valor percibido, te recuerdo, es cómo trabajas el valor que tienes, cómo lo subcomunicas para que ella lo capte sin que lo intentes demasiado. Y tu valor sólido es el valor que de verdad tienes, tus fuentes de valor. Aquello de lo que puedes echar mano sin mentir. Y por último, puede que ella sea una monje víctima o puede que lo sea solo contigo. Ganador, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!